¡Hola, hola! En el vídeo de hoy quiero enseñarte cómo decoré una silla de plástico de una forma muy sencilla. Esta es la silla que voy a decorar. Está un poco estropeada y manchada. Lo primero que hago es lavarla con un desengrasante y luego con agua y jabón. Estuve frotando bastante y la suciedad salió, pero la mayoría de las manchas se quedaron, aunque la superficie quedó bastante lisa. Ahora le voy a poner una capa de cola blanca para que la decoración agarre bien. Si la cola blanca que utilizas es muy espesa, te recomiendo ponerle un poquito de agua. Esto lo dejaré secar bien y el siguiente paso es pintar de blanco toda la silla. Para ello utilizo una esponja. Con el apuro de seguir grabando, la dejé secar al sol y se cuarteó un poco la pintura. Pero como no se levanta y la superficie está bien lisa, pues puedo seguir con el siguiente paso. Para decorar voy a utilizar estas servilletas que tienen un motivo de flores y el fondo es entre blanco y beige. Para usarla voy a quitarle las capas de papel que trae por la parte de atrás. Ahora aplico una mezcla de cola blanca con agua en la silla. Y luego voy a poner la servilleta con mucho cuidado, bien estirada. Luego, con la ayuda de un trozo de plástico, voy presionando la servilleta contra la silla para que se quede bien pegada. Si hubiera quedado alguna zona seca, repaso con mucho cuidado con la brocha y luego presiono con el trozo de plástico. En las zonas con muchos huecos no me voy a complicar. Lo que hago es aplicar el pegamento y luego voy a poner encima la servilleta entera. Haciendo coincidir el inicio con la servilleta anterior. La pongo bien estiradita y paso de nuevo el trozo de plástico para presionar. Lo dejo secar un poco, pero no del todo. Y después con unas tijeras afiladas voy a abrir los huecos de esta forma. Acomodo la servilleta en los bordes y luego paso la brocha para pegarlo. Voy repitiendo estos pasos hasta cubrir por completo la silla. No te preocupes si en algunas zonas no te han quedado bien las uniones. Esto se puede disimular de la siguiente forma. Agarramos la servilleta y vamos a cortar una de las flores. Para ello utilizo un pincel mojado en agua. Paso el pincel por todo el contorno y luego rasgo el papel para cortar la flor. Y a continuación la pegamos en el sitio donde quedó mal la unión. Teniendo en cuenta la orientación de las flores contiguas. Dejamos secar todo muy bien. Como a esta silla le voy a dar uso, lo que hago es darle dos capas de barniz incoloro. Dejando secar muy bien entre una capa y la otra. Y ya está lista. Mucho mejor que antes, ¿verdad? Espero que te haya gustado este proyecto y que lo compartas con tus amigos. Recuerda, déjame tu manita arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Chao! ¡Gracias!! ¡Gracias!